Si buscas una receta fácil, deliciosa y muy económica, este quesito será tu salvación. Para comenzar vas a cortar el queso fresco o panela en cuadros pequeños, también unos jitomate, cebolla y unos chiles en rajas. En otra cazuela con aceite vas a sofreír muy bien la cebolla por unos 3 o 4 minutos. Pasado el tiempo agrega el chile jalapeño y también lo vas a estar cocinando por 3 minutos para agregar finalmente el jitomate y dejarlo que se cocine por otros 5 minutos. Rectifica el sazón con sal y agrega un chorrito de agua. Por acá ya andamos preparando la masa para hacer unas tortillas de maíz recién salidas del comal que serán el compañero ideal para este delicioso guiso. Cuando el tomate y la cebolla ya estén listos es momento de ir agregando el quesito fresco o quesito panela. Mezcla muy bien para que todos los sabores se integren y ya nada más vas a cocinar por unos 3 minutos. Pasado el tiempo este delicioso guiso está listo para servirse en unos taquitos. Y no hombre cállate el hocico que quedó delicioso. Estos deliciosos muslos en salsa verde con nopales son ideales para el almuerzo. Quédate a descubrir cómo los preparamos. Para comenzar corta los nopales y llévalos a la lumbre para que suelten su babita con un trozo de cebolla y sal. Por otro lado ve sazonando muy bien los muslos de pollo con ajo, sal y pimienta negra. Y los vas a llevar a sellar a la cazuela unos 7 minutos por cada lado o hasta que te queden bien doraditos. Ahora vas a cortar media cebolla en julianas y también vas a llevar a la lumbre tomatillo verde y chile de árbol. Cuando los muslos estén listos agrega la cebolla para que se acitrone por 5 minutos. Pasado el tiempo agrega los nopales mezclando muy bien para que los sabores se vayan integrando. Lleva a la licuadora los tomates, los chiles, un trozo de cebolla y ajo para licuar perfectamente. Ya por último agrega la salsa verde de la licuadora, rectifica el sazón con sal, mezcla muy bien para que todos los sabores se vayan integrando y deja cocinar por 20 minutos. Acompaña este delicioso guiso con un arrocito blanco y unas tortillas de maíz recién salidas del comal. ¡En nombre! Cállate el hocico que estos muslos de pollo quedaron deliciosos. Preparé estos deliciosos chiles rellenos de pollo y sorprendí a todos en casa. Quédate a descubrir cómo los cocinamos. Para comenzar lleva la pechuga de pollo a la lumbre con un trozo de cebolla, ajo y sal. Por otro lado vas a sofreír por unos minutos la cebolla y el ajo. También agrega la pechuga de pollo desmenuzada, el tomate y deja cocinar por unos 3 minutos. Sazona muy bien con sal. Ahora lleva a tatemar los chiles con una capita de aceite. Asegúrate que cubra muy bien para que se te temen bien parejitos. Lleva los chiles a sudar a una bolsa por unos 10 minutos y cuando estén listos retírale la piel y las semillas. También vas a llevar a la licuadora crema natural, queso crema, chile chipotle, leche y vas a sazonar con consomé de pollo. Ahora vas a rellenar el chile con el pollo y vas a repetir con los demás chiles. En otra cazuela con mantequilla vas a sofreír la salsa. Vas a sazonar con sal y cocinar por unos 5 minutos. Finalmente agrega los chiles en la salsa de chipotle. También vas a agregar bastante queso manchego o queso oaxaca. Lo vas a tapar y vas a esperar a que queso gratine. Pasado el tiempo estos deliciosos chiles rellenos están listos. Sírvelos y acompáñalos con un arrocito. Y no hombre cállate los hicos que quedaron deliciosos. Gracias.